Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los kits de la vida Es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los kits de la vida ¿Dónde estás tú? Los amigos de un príncipe azul A mis kits de la vida Dejé de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz Para ser feliz A los kits de la vida 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 A los quince la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis quince 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 A mis quince